Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos a una nueva entrega de Apps News donde vamos a ir con tres aplicaciones que os quiero enseñar y que recientemente me he descargado. Así que primero, dentro intro. La primera aplicación que os quiero enseñar es Clash Royale, este videojuego que últimamente está teniendo tanto éxito y que bueno, que decidís descargármelo para ver un poco y la verdad es un poquito entretenido. No, sí que hay que decir que no juego bastante, pero sí que por ejemplo está muy bien, donde tú seleccionas las cartas y seleccionas exactamente por ejemplo esta bola de fuego donde la quieres lanzar. Ahí lo que tienes que hacer es derrotar a las torres de los enemigos. Yo creo que es un juego que está bueno entretenido por pasar el rato, de momento no es que sea de mi tipo de juegos preferidos pero sí que es un juego que me ha dejado y que de momento estoy jugando poquito a poquito. La siguiente aplicación que os voy a enseñar es el traductor nativo de Google. Actualmente he decidido ponerme con este traductor porque bueno, lo he estado probando y me parece muy bueno, me parece muy rápido. Sobre todo, una de las funciones que más me gusta es que tú puedes seleccionar la cámara, seleccionas un texto y actualmente se te traduce en vivo en la pantalla. No se te traduce con un 100% de precisión, pero sí se traduce bastante rápido y bastante bueno. Entonces, yo creo que por esa función ha sido una de las razones sobre todo por las cuales me he encantado ahora por este traductor de Google. Vamos finalmente con la aplicación TV Shows. Es una aplicación muy buena en la cual tú puedes seleccionar las series que actualmente sigues y entonces tú vas diciendo qué capítulos has visto y te va diciendo, por ejemplo, los capítulos que te quedan por ver. Por ejemplo, yo tengo ahí Web Therapy, Once Upon a Time, Magicians, Juego de Tronos... ...y te va diciendo, por ejemplo, también cuándo se emite cada capítulo para que no te lo pierdas. Básicamente un poco para seguir el control de las series que actualmente uno ve. Últimamente son tantas series que es normal tener que llevar este tipo de control. Así que ya sabéis, si os ha gustado este vídeo dadle al like. Si no estáis suscrito, suscribiros. Si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play a game. Y el próximo vídeo que salga, play a game. Chao, chicos. Chao, chicos.